Juan, un murciégalo. Muevan la malla. Ah. Muevan la malla. Sí, es un murciégalo. Alan. Juan. Yo no puedo. No puedo. Mira, yo está agarrando. Juan. ¿No suele volar? No, no. Ay. Ya, pobrecito, déjenlo en paz. ¡Pobrecito! No la avienten piedras. ¿Por qué me da rico en el dedito? Avientenle una puchaina. Bueno, ya se la aviento. Matillas. Ve, ya se movió por su culpa. Vámonos. No le avienten cosas. Esa no es la malla. Es esta. ¿Qué tal chimuelos? Chimuelos, chimuelos. Mira, ya se está moviendo. Está bien dormido. Según ya en las caricaturas, los vampiros se hacen esa cosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No le tengo al mío, no le tengo al mío, no pasa nada. Es un vampiro, ¿no ves? Ay, pero parece raro. ¿Será que sí? Vale, pero está bonito. Está bonito. ¡Aló! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, qué malo! Si estuviera muerto, no hubiera movido las alas. ¿Vale? ¿Vale? Eh, podría. ¿No estuviera tirado? Ay, ya lo ve. Va a abrir sus alas. Dejarle mi hogarrenana. ¿Vale? 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 No lo puedes agarrar, eso. Eso pica. Es que no. ¡Mamá! ¿No me dijeron que están con el arbolito? ¡No, del murciélago! ¿Cuál? ¡Está allí! ¡Ay, Jesús me dijo que está! ¡Ay, Jesús, María y José, mi mamá también! Yo una vez vi uno de estos. ¡Ay, ay, ay! Todos vivos y uno muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, tráeme a la mía. ¡Arlet! ¡Arlet! ¡Ay, Dios mío! ¡Arlet! ¿Trae la rabia? Sí. Ya me voy. ¡Jeje! ¡Grábenlo, le hijos! ¿Está vivo? ¡Sí, yo sé que está vivo! ¡Ahora, hubiese el pico! ¿A poco se estriñen en pico? ¡Eso es lo suyo! Pero tienen dientes. ¡Ya vino el muerto! ¡Ay, Jesús! ¡Está vivo, está vivo! ¡Abió el pico! ¡En los ojos! ¡Alto para acá! ¡La de los pico! ¡La de Lini, entiende! ¡Está ahí! ¡La de Lini! ¡No se esvacó la celda! ¡Qué onda con esto! ¡Conchilado! ¡No, compadre! ¡No te le sale volando! ¡Ay, qué rapido! ¡Mi mamá ya se fue! ¿Quién se fue? ¡¿Quién se fue así?! ¡¿Quién se fue así?! ¡¿Quién se fue así?! ¡¿Quién se fue así?! ¡¿O sea, lo quieres roba, tía?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mitad! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te ha isso! ¡No te ha esto! Gracias.